Capítulo 19. Habían pasado unos años después de la boda de Mei y Gaara Suki había ganado la apuesta laboral. Fue realmente sorprendente que el kazecaje hubiera sobrevivido al parto de su esposa sin ser quemado vivo. Su apuesta había sido simple el perdedor tuvo que decirle el otro el tamaño de su esposo Suki se sorprendió al saber que Gaara y Naruto coincidían en esa área HMM raro tal vez fue una cosa Hinchuriki. Si tuviera una mente más curiosa desde el punto de vista científico podría proponerle a alguien que estudie los tamaños de Hinchuriki pero en realidad sólo había sido para reír no tenía ningún interés en el equipo de nadie más que en el de su esposo Mei se había divertido tanto como Suki por los resultados. Gaara y Mei habían nombrado a su único hijo Katsumi el nombre significaba belleza victoriosa parecía que kazecaje no quería que su esposa arriesgara otro embarazo tan tarde en sus años de maternidad Mei por su parte parecía estar bien volviendo toda su atención a su único hijo y Gaara hizo lo mismo. Mira y ahora tenía 7 años, Itachi tenía 5 y Katsumi tenía 3 años el trío, como se los llamaba a menudo, ahora era inseparable cada vez que Katsumi era llevado a la hoja para una visita Gaara venía a la hoja a menudo para ver a su hermana y Naruto, por supuesto haz salpicaduras, le dice Katsumi a Itachi. Está bien, gorjea alegremente. Estaban en el lago fue un hermoso día de verano splash splash como Katsumi lo llamó simplemente significaba que Itachi creó un tobogán acuático gigante. Gaara no había estado demasiado entusiasmado con este concepto al principio pero había varios honin y ninjas de mayor rango si algo sucedía estaba seguro de que podrían rescatarla eso y Katsumi habían heredado la defensa definitiva de Gaara. Se pueden aplicar algunas restricciones como Chidoris. ¿Qué tan grande puedes hacer eso? Pregunta Mirai. Bastante grande. Sin embargo mi madre se pone nerviosa si lo hago demasiado grande responde el mayor del trío. Oh. Bueno supongo que no deberías hacerlo tan grande como puedas entonces. Tu madre da miedo cuando se enoja, observa a la niña de la manera más sombría que cualquier niño de 7 años era capaz de hacer. Sí. Muy aterrador. Incluso papá realmente no quiere hacerla enojar, acepta Itachi y asiente con la cabeza sabiamente. Splash splash. Weeeh, grita Katsumi mientras baja en espiral por el tobogán de agua. Tu hijo parece bastante popular entre las chicas, le dice Gaara a Naruto con voz confundida. Sí. Me alegra que no sea antisocial como solía ser su madre, reflexiona la rubia. Escuche eso, dice Suki. Suki tenía unos 6 meses junto con gemelos entonces ella había optado por no nadar o usar traje de baño porque habían esperado tanto tiempo antes de intentarlo de nuevo. No estaban seguros de si habría otro ataque pero decidieron que 4 años y medio habían sido suficientes no podían poner sus vidas en espera para siempre por miedo a lo que podría suceder y ahora esperaban gemelos, un niño y una niña. Bueno, sabes que es verdad. Nunca salías con otros niños cuando éramos de su edad, dice Naruto. Tenía buenas razones para no hacerlo, se burla. Sí. Wow, Gaara, tu hija es un pequeño daredevil. ¿Acaso ella acaba de disparar con el cañón? Pregunta Naruto, parpadeando. Sí, lo hizo. Ella sigue a su madre. Katsumi ha descubierto que la arena la protegerá y puede salirse con la suya con más valentía que la mayoría, dice Gaara con un suspiro. A veces se preguntaba si su amada hija tenía un deseo de muerte con todas estas acrobacias gracias a Dios por la arena si no fuera por eso, no estaba seguro de que ella hubiera llegado a su primer cumpleaños. Ella era un espíritu aventurero por decirlo menos. ¿Vieron a dónde fueron todos los dulces? Pregunta Kurenai y comienza a buscarlos. ¿De qué estás hablando? Están aquí, señala Naruto hacia la canasta de picnic, que estaba llena de comida. Eso es un genjutsu, afirma Kurenai. ¿Qué? Naruto agarra uno de los pastelitos y lo muerde, solo para saborear el aire. Mirai, grita su madre. Sí, madre, pregunta y trata de parecer inocente, pero ahora había escarcha en toda su cara y solo un poco en la mejilla de Itachi, y Itachi siempre había sido más prolijo que Mirai. ¿Usaste un genjutsu para robar los dulces, no? Le pregunta Kurenai a su hija. Tal vez. Pero es una buena práctica para cuando soy un ninja. Estoy practicando mi genjutsu, afirma. Bueno, ella tiene un punto, dice Naruto. Eres una gran perdedora. No deberías alentarla, comenta Suki y sacude la cabeza divertida. Mientras tanto, Koakamina no solo había nacido el demonio engendrado, pero había sobrevivido hasta los 5 años. Sus poderes ya eran formidables y solo crecerían más a medida que envejeciera como si eso no fuera lo suficientemente malo, ahora la mujer Uchiha estaba embarazada nuevamente. Esta vez fue con gemelos. Ella no podía permitir que esto continuara, mas si esto continuaba, el Uchiha tendría un ejército de super mocosos a su disposición HMM, pero ¿cómo resolver el problema? Polvo para dormir, murmura para sí misma. Sí, fue el plan perfecto. Podía ponerle polvo para dormir en uno de los animales de peluche que poseía Itachi. Se quedaría dormido casi al instante y luego ella podría irse rápidamente. También era probable que Suki tocara el juguete. También eso le daría la oportunidad perfecta para hacerle un favor al mundo y tomarla a ella y a todo su demonio se genera antes de que puedan hacerse cargo del mundo ninja. Más tarde ese día, ella se asegura de robar el animal de peluche favorito de Itachi, un T-Rex relleno si alguien tenía curiosidad. Lo cubre con polvo para dormir del mismo color que su pelaje si, eso debería hacerlo. Con lo que no había contado era con el mocoso que la reconocía estaba haciendo un gran alboroto, llamando la atención de todos maldito sea maldito sea directo a los pozos del infierno. Itachi, ¿qué pasa? Pregunta Suki. La mujer mala está tratando de matarnos nuevamente, dice. ¿De qué estás hablando? Naruto pregunta confundido. Puso algo en el señor. Rexy. Algo malo. Está tratando de matarnos de nuevo. Lo hizo cuando yo también era pequeña, les informa. Kiba se acerca si hubiera algo en el animal de peluche, su agudo sentido del olfato podría decirlo después de todo, era casi un perro en algunos aspectos. Kiba tiene razón. ¿Hay algún tipo de polvo en esta cosa? Le dice Kiba al grupo. Mala mujer, le pregunta Katsumi a Itachi. Muy mal, está de acuerdo. Ella trata de lastimarte Itachi, pregunta la pequeña pelirroja y usa la pronunciación más cercana de su nombre que podría obtener a los tres años. Sí, muchas veces. Muy mala mujer, explica. No como ella. Ataúd de arena, dice Katsumi y cierra el puño. Muy pronto la arena comienza a rodear al anciano miembro del consejo bueno, Katsumi era la pequeña hija de papá Suki. Le pide que pare tenían que asegurarse de que la castigaran adecuadamente y que Shandikofin fuera demasiado amable para ella. Ella trata de lastimarte a Itachi y a ti, dice Katsumi. Sí. Le haremos pagar. No podrá volver a hacer eso nunca más, promete Suki. Lo prometo, pregunta la pelirroja. Sí, lo prometo, le dice la morena. Cruza tu corazón, pregunta la niña y mira y aparentemente golpea a Koaru con algún tipo de genjutsu. Lo que sea que la niña de siete años le había enviado, fue suficiente para que la anciana comenzara a gritar Kurena y era un maestro en genjutsu parecía que su hija también lo estaba. Te mereces algo peor, mira y le informa con un tono que era mucho más frío de lo que un niño de siete años debería haber podido manejar. Esa es mi chica, dice Gaara reconociendo el ataúd de arena con orgullo. Nuestra chica, Mei lo corrige. Sí, esa es nuestra hija, dice con aire de suficiencia. Gaara, ¿puedes esposar a esta perra? La llevo a ver a Ibuki. Espero por su bien que Itachi esté equivocada acerca de que ella sea la responsable de los ataques. De lo contrario, no me importa una mierda la edad que tenga. Le haré pagar, gruñe Naruto de una manera que sonaba más animal que hombre. Lo tienes, dice Gaara y forma esposas de arena. Dirigen rápidamente la unidad de inteligencia y Ibuki tuvo que admitir que esta fue la primera vez nunca había visto tantos niños en la sala de interrogatorios. Antes era más que un poco inquietante para ser honesto. ¿Le importaría a alguien decirme qué demonios está pasando? Pregunta y espera una explicación. Itachi cree que Koaro es el responsable de los atentados contra su vida, la vida de Suki y ahora también a los gemelos, resume cortésmente Mei la situación del hombre. ¿Está acusando a una concejal de tratar de asesinar a una mujer embarazada y niños varias veces? Pregunta el interrogador con incredulidad. Ella lo hizo, y Tachi insiste tercamente. Bueno, veré que puedo descubrir. Tal vez el niño está confundido, ofrece tener dificultades para creer que un ciudadano tan honrado de la hoja haría algo tan horrible. Gracias, dice Suki. Tal vez quiera sacar a los niños de aquí. Esto no va a ser bonito, advierte. Abandonan la sala no pasó mucho tiempo para que se escucharan gritos de agonía y súplicas desesperadas. Sin embargo, el ninja de mediana edad nunca fue uno para mostrar misericordia. Llegaría al fondo de esto. Esto, después de todo, era su trabajo. Siempre había llegado a la verdad tarde o temprano. Unas horas después, va a buscar a Suki y Naruto. Esto no terminaría bien. Esto iba a ser cruel. Incluso Ibuki estaba temblando ante las posibilidades. La poderosa pareja de la hoja era conocida como padres cariñosos y sobre protectores casi sintió pena por Koharu. Parece que su hijo tenía razón. Ella planeó su muerte al menos tres veces, así como la de Suki y, en este intento más reciente, los gemelos, les informa. Voy a matar a esa perra, Naruto sale corriendo hacia la sala de interrogatorios y Suki sale corriendo tras él. Naruto, por mucho que me gustaría cortarle el cuello en este momento, tengo una mejor idea, le dice Suki. ¿Qué tienes en mente? Pregunta la rubia. Tú, mi amor, eres un aficionado cuando se trata de tortura y sadismo. Afortunadamente, me tienes. Soy experta en ambos, dice ella y lo toma de la mano, llevándolo a la plaza del pueblo. Suki usa un jutsu para amplificar su voz como lo haría un micrófono. Eso llamaría la atención de todos rápidamente. Ella estaba segura de eso. Una ejecución tendrá lugar mañana al mediodía. Koharu acaba de ser declarado culpable de no menos de tres informes de intento de asesinato de mí, nuestro hijo mayor y los niños que ahora llevo, afirma. Que, todos los aldeanos que se encuentran actualmente a una distancia de audición, se dan la vuelta cuando escuchan eso. Dijo que esa perra trató de matar a mi familia y mi esposa. Así que mañana pagará sus crímenes contra mi familia, gruñe Naruto. Oh esto fue malo dijo Naruto perra si el adorable héroe estaba maldiciendo a alguien, tenía que ser cierto como podría Koharu intentar matar a una mujer embarazada. Claro que había ido al extremo en el pasado para proteger su aldea, pero nunca antes había hecho algo tan malo. Si no nos crees, no dudes en preguntarle a Ibuki. Pero mañana ella muere, dice Suki y camina de regreso a su hijo con su esposo. Suki va a hablar con Koharu, quien actualmente estaba restringido. Ella quería que la perra sufriera y lo haría. Si había algo en lo que Suki era bueno, era la tortura. Había aprendido de los mejores, el saundillaje. Todos esos años de servicio y tu reputación se verán destrozados así. Lo único por lo que alguien te va a recordar es por el hecho de que intentaste matar a niños no nacidos y un niño que ni siquiera tiene la edad suficiente para estar en la academia. Ganaste ni siquiera tienes un legado para consolarte en el infierno, dice y chasquea los dedos para demostrar su punto. Perra, le gruñe Koharu. Si, lo soy. Pero voy a ser la perra que todavía respira después de las próximas 24 horas. Olvidaste una cosa sobre mí, dice Suki agarrándola por el cuello y golpeándola contra la pared. Y es lo más importante de todo. Soy una sobreviviente. No soy tan fácil de matar ni ninguno de mis hijos. Deberías preguntarle a esas dos docenas de ambos que Itachi mató por eso, gruñe. Tu muerte será pública. Sé que tu reputación es lo que más te importa. Será demasiado rápido para nosotros. Pero estoy seguro de que Suki sabe cómo prolongar tu agonía con el Tsukuyomi, dice Naruto. Él entra en la habitación y pronto se une a su esposa a su lado. Mira lo que te ha hecho. Te ha corrompido tanto que matarás a una anciana públicamente. No entiendes que es malvada, declara Koharu. Oh, ella no me obliga a hacer esto. Nadie toca a mi familia. Vamos a hacerte sufrir, le gruñe. MMM, por una vez, tiene razón, dice Suki, besando a su esposo en la mejilla y se va con él. Suki, sé que viste algunas cosas retorcidas en el sonido, dice Naruto. MHM, lo hice, responde ella. Tienes mi permiso para ser una perra psicótica en su trasero, le dice la rubia. Eso es lindo. Realmente piensas que necesitaba tu permiso. Pero estoy muy contenta de que no me pelees por esto. Merece sufrir por todo lo que ha intentado hacernos a nosotros y a nuestra familia, se ríe Suki. Envuelve sus brazos alrededor de su cuello. Bueno, ya sabes lo que quise decir, dice Naruto. Esto va a ser divertido. No he torturado a nadie en mucho tiempo, reflexiona. Suki, a veces eres un poco sádica. Da un poco de miedo. Pero en este caso, me alegro de que lo seas, le informa la rubia. Escena de tortura de advertencia, Paibake es un Suki barra perra, la esposa de Naruto probablemente era más que un poco malvada. Siempre había sabido que Suki tenía un lado oscuro pero él no sabía que ella era capaz de tal creatividad o que su conocimiento médico del cuerpo humano era tan extenso. La noche anterior, Suki había puesto a Koharu en su Tsukuyomi el ninja rubio no estaba seguro de lo que sucedió anoche pero él sabía lo que fuera, era más que suficiente para hacer que la anciana vomitara varias veces, golpearse la cabeza contra la pared e incluso tratar de morderse las manos para salir de sus cadenas. Entonces, se imaginó que Suki hizo todo lo posible. Me pregunto lo que le hicieron, murmura una de las personas de la multitud y está horrorizada por la condición de la anciana. Se corrió la voz como un incendio forestal. Todo el leaz villaje había escuchado sobre la ejecución prevista. La evidencia presentada por Ibik era irrefutable. Se habían ganado el derecho de ejecutarla de la forma que creyeran conveniente. Sin embargo, Suki tuvo una llamarada por lo dramático y se mostró siempre eran los silenciosos los que arruinaban tu mundo. Koharu es conducido al escenario su túnica normalmente prístina estaba cubierta de vómito, sangre y en algunos lugares desgarrados donde había tratado de morderse las mangas para quitarse las manos y los puños. Esto estaba muy lejos de la concejala compuesta que leaz villaje había conocido durante décadas parecía una persona completamente diferente. Koharu era casi irreconocible para todos. Naruto, recuerda como me dijiste que solía ser antisocial, Suki comienza con un tono engañosamente informal. Sí, ¿por qué?, pregunta. Bueno, tienes razón. Realmente debería hacer un mayor esfuerzo para involucrarme con la comunidad. Para aquellos que quieran, se han proporcionado cajas llenas de artículos que puedes arrojar a esto para matar a los niños en toda la plaza. Divertido. Naruto y yo la enviaremos directamente al infierno dentro de su mente, dice Suki y activa el Tsukuyomi. Resultó que las cajas tenían rocas, frutas, verduras e incluso algunas armas menores. Estos consistían en agujas, cunais y estrellas arrojadizas. Su esposa no era más que atenta a los detalles. Increíble lo que se le ocurrió en menos de 24 horas. MMM, creo que comenzar a deshollarla viva parece ser un buen lugar para comenzar, ofrece Suki. Sin embargo, Naruto se había ido demasiado lejos sus uñas se habían vuelto más como garras y la ataca en puntos no vitales quería que su muerte fuera lenta y dolorosa, incluso si solo fuera en el mundo temporal de Suki. O eso funciona, acepta Suki y golpea su pie contra la espalda de la mujer, aplastándolo. Buena, dice Naruto al escuchar a la anciana gritar de dolor por esa patada. Gracias, lo intento, Suki envía su puño volando directamente a través del hombro de la mujer. Suki, importa si tomo prestada tu espada, pregunta Naruto. Aquí, se lo arroja. Gracias, dice Naruto y practica su espada. Naruto nunca antes había usado una espada en lo que respecta a Suki, pero ahora estaba practicando mucho a juzgar por la cantidad de gritos que estaba provocando en Koharu, le estaba yendo bien como principiante. Eventualmente, sin embargo, Suki lanza el Jutsuoyami Raasu alrededor y se complace al ver que la mayoría de los aldeanos habían decidido indignarse en nombre de sus héroes o indignados de que Koharu intentara matar a los niños lo suficiente como para usar los artículos en las cajas. Los resultados fueron bastante brutales, Koharu se desangraba lentamente su piel había sido destrozada por agujas y otras armas en algunos lugares en otros, estaba completamente cubierta por los restos de varias frutas y verduras. Tenía los ojos vidriosos y salía babá de su boca. Suki recordó cuando Itachi había usado ese Jutsu en ella y podía relacionarse pero esa perra había tratado de robar a su segunda familia ella se lo merecía. Fin de la escena de tortura Itachi, pregunta Katsumi. Si, hagámoslo. Él está de acuerdo. Sand Kofin, grita el niño de tres años. Cascada de sangre, dice el niño de cinco años. Locura de pesadilla, interviene Mirai. Los aldeanos en la plaza parpadean el único de esos ataques que reconocieron fue la taud de arena pero todos sabían lo que eso significaba. Afortunadamente, Gaara agarra a Katsumi y la detiene. Él no iba a hacer que su hija fuera una asesina antes que ella, incluso era estudiante en la academia San. Mirai, deja eso ahora mismo, grita Kurenai. Los pucheros de siete años pero ella hizo lo que su madre le indicó la locura de pesadilla era un ingenjutsu que ella había inventado. Todas las peores pesadillas de una persona pasarían por la mente de una persona durante 60 segundos fue su ataque más fuerte actualmente. Itachi, para tu jutsu. Te prometo que ya no podrá tratar de lastimar a nuestra familia, dice Suki suavemente. Está bien, dice y Naruto podía sentir que Itachi retiraba su chakra de lo que fuera una cascada de sangre. Por cierto, ¿cuál es ese ataque de todos modos? Le pregunta Naruto a su hijo. ¿No te enojarás? Si te digo, Itachi pregunta con cautela. No me enojaré, promete. Bueno, la gente está compuesta principalmente de agua, comienza a decir Itachi. Si, dice Naruto, asintiendo con la cabeza alentadoramente. El agua es mi elemento principal. Solo lo invoco y hace que todas las venas y cosas exploten. Entonces explotaron y salieron como una cascada, hecha de sangre, finaliza. Suki, ¿escuchaste eso? Naruto mira a su esposa como, nuestro hijo es un asesino en serie en formación. Bueno, tienes que darle tanto, al menos se le ocurrió un nombre apropiado, dice Suki y se frota la parte posterior de la cabeza tímidamente. Eso es todo lo que puedes decir, pregunta la rubia. ¿Qué quieres que diga? Es un niño. Entonces, ¿qué pasa si su técnica es viciosa? ¿Es realmente peor de lo que acabamos de hacer? Responde ella. Supongo que no. Es extraño ver a los niños usar técnicas letales, dice su esposo. Un poco, sí. Pero no más raro que albergar un demonio zorro dentro de tu cuerpo, dice ella, encogiéndose de hombros. ¿Qué vamos a hacer con ella? Dice Mei señalando a Koharu. Déjala de sangrarse hasta la muerte, responde Suki. Una mujer según mi propio corazón, afirma el ninja mayor. Debería cortarle el corazón por lo que hizo. Pero no creo que realmente exista, reflexiona. Vencimos al malo, dice Itachi. Sí, tienes razón. Golpeamos al malo, dice Naruto y se mete con el cabello de su hijo. Deberíamos ir a celebrar, continúa. Sí. Deberíamos, Naruto está de acuerdo. Ramen time, gritaron juntos padre e hijo al unísono. Algunas cosas nunca cambian, murmura Suki para sí misma. Naruto, vamos a llegar tarde, advierte Suki a su esposo. Ya voy. Ya voy. No es mi culpa esta vez. Lo juro. Fueron Minato y Mikoto, grita Naruto. Minato y Mikoto eran sus hijos del medio. Los dos eran gemelos fraternos y tenía 9 años. Minato había recibido el nombre de su abuelo paterno porque era rubio. Realmente fue así de simple. Sin embargo, Minato tenía los ojos negros ardientes de Suki. Mikoto había heredado las trenzas negras de Suki, pero los ojos de su padre. Entonces Suki había nombrado a su hija después de su madre. ¿Qué hicieron esta vez? Pregunta Suki y levanta una ceja. ¿Quiero saberlo? Teñieron mi túnica Okage de rosa, se queja Naruto. Naruto se había convertido en Okage poco antes de que nacieran los gemelos Minato y Mikoto. Eran bromistas natos definitivamente lo habían heredado de Naruto y no de Suki. Nunca hubo un momento aburrido en la casa, gracias a ellos. ¿Me estás tomando el pelo? Se burla Suki. No, no lo estoy, le presenta una de sus túnicas ahora rosas. El tío Kakashi dice que los hombres de verdad no tienen miedo de vestirse de rosa, les informa Minato. El tío Kakashi va a estar en grandes problemas gruñe Naruto. ¿Encontraste algo menos, colorido para usar? Le pregunta la morena a su marido. Sí, encontré uno de los repuestos de mi papá, el hombre rubio canta alegremente. Sabía que nos habíamos perdido uno, Mikoto pone mala cara. Está bien. Está bien. ¿Dónde está Yoko? Pregunta Suki. Yoko fue su hijo más joven y último Suki. Había querido tener un número par de niñas y niños. Ella consiguió su deseo con su hijo menor Yoko. Tenía cuatro años y poseía el cabello rojo de su abuela, pero los ojos y el tono de piel de Suki. Suki había considerado nombrarla por su abuela paterna, pero decidió no hacerlo. Sería demasiado extraño que llevarán el nombre de tus abuelos y también lo fue. Tu molestia sería como si estuviera casada con su hermano de alguna manera retorcida. No gracias Yoko estaría bien. Ella no se parecía en nada a su padre, pero ella tenía una afinidad muy fuerte con el viento. A veces, Suki se preguntaba si su hija menor podría ser un tornado viviente. Fox Daddy, grita Yoko alegremente y salta sobre la espalda de Naruto, Suki a veces podía jurar que esa chica podía volar. La encontré o ella me encontró a mí, se ríe Naruto. Uh. Vamos, no queremos perder el partido de Itachi, les dice Suki. Itachi ahora tenía 14 años y estaba tomando sus exámenes de Chunin, tal como lo habían hecho Naruto y Suki todos esos años atrás quería llevárselos cuando tenía 12 años, pero había estado fuera en una misión durante el primer y segundo año en que era elegible había llegado a la parte de batalla. No es que hubiera ninguna duda de que lo haría, pero fue agradable sacar la formalidad del camino. Itachi estaba con su equipo su maestro era Konohamaru, lo cual fue extraño porque cuando era niño, Konohamu tuvo un caso grave de adoración de héroes para su padre, pero él era agradable y un buen maestro, por lo que el mayor Uchiha no se quejaba. Buenos días Sensei, Kenji y Leira, dice Itachi amablemente. Kenji era el otro chico en su escuadrón era el hijo de Kiba y Jinata tenía el cabello azul de su madre, pero físicamente era la viva imagen de su padre también. Fue un gran coqueteo pero él era el chico de un chico Itachi, disfrutaba entrenar con él y salir con él. Hola, Itachi. ¿Cómo te va? Pregunta Kenji. Finalmente, estaba Leira. Leira era la única chica en su equipo y Itachi no estaba completamente seguro de por qué los equipos generalmente tenían dos niños y una niña fue porque los niños superaron en número a las niñas 2 a 1 en la academia o el LEAF se sintió mal al tratar de crear triángulos amorosos. Buenos días, muchachos, dice Leira. Leira era la hija de Tenten y Lea afortunadamente no había heredado las cejas ni el cabello de su padre se parecía mucho a su madre, solo que llevaba el pelo suelto y tenía los ojos negros como su padre desafortunadamente, ella había heredado el sentido de la moda de su padre lo que ahora comenzaba a ser muy incómodo, ya que parecía que su compañera de equipo era una de las primeras en florecer cuando se trataba de curvas femeninas. Sé que a todos ustedes les irá muy bien, dice Konohamaru. Gracias, dicen todos. Mientras que Itachi no tenía un interés romántico en Leira, Kenji claramente si solo trató de mantenerse al margen Kenji a menudo bromeaba con Itachi por no gustarle a nadie el hecho era que a Itachi le gustaba alguien ella era solo de otro pueblo amantes cruzados, él suspira. Muy bien, entonces no eran amantes pero ella solo tenía 12 años y él solo 14. Era una frase bonita y el pensamiento era apropiado teniendo en cuenta Itachi no era lo suficientemente tonto como para intentar convertirse en amantes todavía se conformaría con besarse demonios, Itachi ni siquiera le había dicho aún como se sentía sin embargo, iba a hacer eso y fue perfecto. Todos los genins que aspiran a convertirse en Chunin estarían aquí hoy. Wow, Itachi. ¿Por qué te ves tan serio? Vas a pasar esto fácilmente, le dice Kenji. Solo tengo muchas cosas en mente, le dice a su amigo. Mientras tanto, Suki, Naruto y sus otros hijos habían llegado a las versiones ninja de asientos de caja. Estos eran asientos reservados para cajes, sus familias, daimios y sus guardaespaldas solo la mayoría de la élite de la élite podría sentarse allí no se podía superar la vista. Mami, ¿podemos comer bocadillos? Pregunta Yoko con sus mejores ojos de cachorro. Muy bien, iré a ver qué tienen en el puesto de comida. Naruto, ¿crees que puedes manejarlos solos durante 10 minutos? Responde Suki a su hija y le pregunta a su amante. PFT. ¿Con quién crees que estás hablando también? Entendí todo esto, responde Naruto con una sonrisa. MMM, seguro que sí, señor Ping Robes, responde Suki secamente y le da un beso rápido en la mejilla antes de partir. Ouch. ¿Ves eso? Tu madre es una maldita mujer viciosa, se quejan a Naruto. Suki se dirige al puesto de comida solo Mikoto y Suki no eran golosos el resto de su familia, definitivamente lo hizo así que eso significaba principalmente que estaba mirando dulces. Suki, eres tú, oye que alguien dice. Ella lo reconoció de inmediato como él y maldición por supuesto que estaría aquí él era el nuevo Daimyo ahora su padre finalmente había pateado el cubo ojalá no le diera una razón a Chidori para que se lo perdiera en público eso podría no ser tan bueno cuando se trata de relaciones públicas. Sí, responde y paga a los bocadillos. Escuché que tú y Naruto se casaron y tuvieron cuatro hijos. Sin embargo, debe haber sido un rumor. Ciertamente no tienes la figura de una mujer que tiene cuatro hijos, reflexiona. Soy un ninja. No permanecemos inactivos por mucho tiempo. El entrenamiento elimina el peso del bebé rápidamente, le informa y le envía su mejor fulgor de muerte. Todavía estás en servicio activo, pregunta como si esto lo sorprendiera. Por supuesto que sí. ¿Por qué no lo estaría? Exige saber. Pensé que la mayoría de las niñas se retiraron después de tener hijos. Sabía que su madre sí, observa. Nunca hables de mi madre como si la conocieras, gruñe Suki. Olvídalo. Ella iba a Chidori y sus bolas fuera al infierno. Con las consecuencias ella había sido una buena chica durante años seguramente, Naruto la dejaría un poco floja, solo por esta vez. No quise ofenderte, dice. No me importa lo que quisiste decir, le gruñe la morena. Pareces muy agitado. ¿Hay problemas en el paraíso? Quizás te ha estado descuidando desde que llegaron los niños. ¿Es un problema común en muchos matrimonios? Continúa. En realidad, todavía pasamos por los muebles con bastante regularidad, dice Suki con una sonrisa. Ven de nuevo, pregunta confundido. Está muy atento, responde ella rodando los ojos. Ah, bien. Bueno, si alguna vez decides que quieres algo mejor, sabes dónde encontrarme. Un Kage es impresionante. Un Daimyo es aún mejor. No me importa que tengas hijos con él, ofrece. Qué generoso, dice Suki. Tendrías que divorciarte de él naturalmente por el bien de la apariencia pública. Me divorciaría de mi esposa. Fue puramente un matrimonio político y me aburrí bastante de ella, continúa. Kit, Ravenfure es positivamente asesino por algo, advierte Kyuubi a Naruto. Tienes razón. Joder, está enojada, responde Naruto. Hola, Mei, Gaara, ¿te importaría mirar a los niños por un momento? El vínculo me dice que Suki me necesita, pregunta. Por supuesto, dice Gaara asintiendo. No hay problema, le asegura Mei. Gracias, exclama Naruto y usa el vínculo para localizar a su esposa. Escuché que tú y Naruto se casaron y tuvieron cuatro hijos. Sin embargo, debe haber sido un rumor. Ciertamente no tienes la figura de una mujer que tiene cuatro hijos, Naruto escucha a Ellie diciéndole a Suki. Oh, ese es un humano muerto, observa Kyuubi. A lo grande, está de acuerdo Naruto. Naruto decide mirar, tal vez Suki podría reinar en su temperamento. Entonces Ellie le preguntó por ellas y todavía era una ninja en servicio activo. Suki dijo que sí fue entonces cuando fue demasiado lejos. Pensé que la mayoría de las ninjas se retiraron después de tener hijos. Era consciente de que su madre sí, afirma el dainho. Oh. Mencionó a la madre de Ravenfur, dice Kyuubi en realidad hace una mueca. Ella lo va a matar por eso, dice Naruto. Naruto no pudo evitar reírse ante el comentario de los muebles. Ese era cierto. Cuando Ellie y Suki estaban juntos, a menudo se dejaban llevar los muebles. Solían ser la primera víctima. Dejó de reírse cuando escuchó a Ellie pedirle a Suki que se divorciara de él. Oh, demonios, no ese idiota no sabía por lo que había pasado para ganarse a Suki. Tres malditos años persiguiéndola por las cinco naciones e incluso por Bond. Aléjate de mi esposa, le siseo Naruto. Oh, hola, loro Kage, dice Ellie con una sonrisa. Espero que él te mate y me permita jugar con las sobras, dice Suki caminando hacia el lado de su esposo y haciendo un movimiento de cabello. No me tientes, Suki gruñe Naruto. Tal vez si haces que parezca un accidente, sugiere. Suki, advierte la rubia. Pero he sido una buena chica durante años. No puedo darle un buen uso a mi entrenamiento de sonido, le pregunta y le rodea el cuello con los brazos. Hiciste eso con Koharu, le recuerda. Bien, solo una vez más, pregunta ella. Ambos están jodidamente locos. Están discutiendo matar a un Daimyo en público, dice Ellie completamente horrorizado. Ves que eres solo un mascarón de proa. Soy el héroe de la guerra. Suki es mi esposa. No creo que muchos me culpen por matarte en un ataque de ira celosa. De nuevo, tal vez debería informar a tu esposa de tus avances sobre los míos y deja que ella te cuide, gruñe Naruto. Guardias, grita Ellie. Sus guardias vienen corriendo parpadean cuando ven a lo Kage y a su señor. Ellos sabiamente retroceden, no eran tan suicidas. Parece que son más inteligentes que tú, dice Naruto avanzando hacia él. Esto es por tratar de seducir a mi esposa y hacerte pasar por mí hace años. Si, me di cuenta de que eras tú, hijo de puta, Naruto golpea con la fuerza suficiente para enviarlo a volar a 50 pies y romperle la nariz al instante. ¿Está mal que lo haya encontrado increíblemente sexy? Reflexiona Suki. Sí. Probablemente lo sea. Pero siempre has sido un poco sádico, responde Naruto. Culpable, dice encogiéndose de hombros. Katsumi acababa de llegar a la arena con su equipo. Habían ido a buscar algo de comer antes de sus partidos, cuando vieron la conmoción reconoció a la madre y al padre de Itachi siendo hija de un Kage, también reconoció al Daimyo. Ella parpadea y observa el caos. Mira y había visto a Katsumi y se acerca a saludar a su amiga de la infancia del mismo modo, estaba observando al grupo que era el enfrentamiento entre Daimyo y Loro Kage. ¿No es romántico? Pregunta ella. Espero que no comience una guerra, pero sí, coincide el pelirrojo. Espero que algún día alguien esté dispuesto a pelear por mí de esa manera, suspira asomadoramente. ¿Crees que Itachi haría eso? Pregunta ella. Ya. Itachi mataría al tipo mientras dormía, responde ella. Tienes razón, Katsumi está de acuerdo. Y lo haría parecer un accidente, le dice Mirai. Mirai ya era un Chunin ella había venido a animar a sus amigos más jóvenes no es que lo necesitaran estaba segura de que tanto Itachi como Katsumi tenían al menos el nivel de Honin. Naruto, ¿dónde están los niños? Pregunta Suki. Oh, los dejé en los palcos. Gaara y Mei los están mirando, le asegura. Oh, está bien. Regresemos. Parece que se están preparando, dice ella. Sí. Buena idea, saca a su esposa al estilo nupcial y corre hacia las gradas. Naruto, grita Suki. ¿Sabes que te gusta? Le dice la rubia. No en público, se enfurruña. Eso llamó la atención de todos en las gradas. Los aldeanos de la hoja se ríen, aplauden y hacen algunos gritos. Los ninjas de otras aldeas quedaron impactados por tal exhibición pública. Sin embargo, la mayoría eventualmente se une a los aldeanos de la hoja. Actuaban como si esto fuera normal después de todo. Entonces tal vez lo fue. ¿Eres tímida ahora? Se burla Naruto de ella. Nunca, gruñe Suki. Bien. Además, ni siquiera puedo dejarte solo durante cinco minutos sin que te peguen los pelos de punta. Debo dejar que los idiotas sepan que te atrapan de alguna manera, afirma. El hecho de que estemos casados y tengamos cuatro hijos no es suficiente, pregunta secamente. Aparentemente no, dice. Eres un perdedor, se burla. Tal vez, pero soy tu perdedor, responde. Siempre, dice con una sonrisa y figuras, me jode, y se abraza a sus brazos. El locutor entra al ring todos. Se calla en un silencio de anticipación cayó sobre la multitud. Bienvenidos a todos a la parte de combate de los exámenes de Chunin. Comenzamos este año con una explosión. La hija de dos Kages y el hijo de un Kage y Suki Uchiha. Maldita sea, esto me trae recuerdos. Recuerdo cuando fue Suki vs Gaara. Tal vez podamos ver el final de este, se ríe. Realmente deberíamos tener una revancha alguna vez, le dice Suki con ironía a Gaara. En cualquier momento, en cualquier lugar, Uchiha, responde Gaara con una sonrisa. Hey, no estás tocando a mi esposa barra marido, dicen Naruto y Mei. Es solo un combate amistoso, dicen ambos. Amigable, mi trasero, dicen los otros cónyuges. O tal vez no, le ofrece Suki a Gaara. Si, Naruto lo perdería si te golpeara, responde la pelirroja con diversión. La multitud se vuelve loca cuando Katsumi y Tachi entran a la arena y Tachi era como su padre, le encantaba tocar para una multitud. Él saludaba y sonreía. Katsumi era cada centímetro la hija de su padre, caminando en un silencio mortal aunque si uno miraba muy de cerca, podían ver una pequeña sonrisa. Ahora den la mano. Quiero un partido bueno y limpio, dice el locutor. Ellos se dan, la mano. Ahí es cuando Itachi se acerca y Katsumi siente que él coloca algo en su cabello confundida, lleva su mano a un lado de su cabeza y saca el objeto ofensivo. Era una rosa blanca. Bueno, supongo que ese es un ejemplo de deportividad. Para aquellos de ustedes que no pueden ver lo que sucedió, Itachi simplemente le dio una rosa a su oponente, informa el locutor desconcertado. Uchiha, tu hijo es raro, observa Gaara. Mi hijo no es raro, se burla Suki. Le está dando una flor a su oponente, señala la cabeza roja. Creo que es dulce, reflexiona Mei. Mujeres, murmura Gaara. ¿Qué fue eso, mi amor? ¿Quieres dormir en el sofá esta noche? Le pregunta dulcemente. Nada. No dije nada, mi ángel, responde. Eso es lo que pensé, dice Mei con una sonrisa. Itachi, no lo entiendo. ¿Qué pasa con la rosa? Pregunta ella. Bueno, pensé que se suponía que era costumbre darle flores a la chica que te gustaba como símbolo de afecto, explica. Katsumi se sonroja de color escarlata. Afortunadamente el locutor no lo escuchó Itachi había susurrado tan bajo que los altavoces no lo captaron. Entonces pensé que si ganaba este partido, serías mi novia. Sé que es una costumbre de Suna, dice. Eso es muy dulce. Todavía vas a perder. El hecho de que seas linda no te salvará, responde ella. ¿Crees que soy lindo? Pregunta. Eso no es el punto, se burla. Entonces, Trato, pregunta. Trato, ella está de acuerdo. Bueno, no estoy seguro exactamente de lo que los dos acordaron, pero se llegó a un acuerdo. A la cuenta de tres, comienza el partido. Uno. Dos. Tres. Gooro, dice. Naruto, exijo saber lo que tu hijo le dijo a mi hija, en este momento, gruñega Ara. Oye, no tengo idea. Sin embargo, debe haber sido bueno. En realidad se sonrojó, se rió Naruto. Katsumi erige inmediatamente una barrera de arena Itachi, que no pierde el tiempo, convoca una pared gigante de agua lo envía a toda velocidad a la otra cabeza roja. Katsumi apenas tuvo tiempo de esquivar la fuerza del agua estaba teniendo un efecto fangoso en su arena mierda. Los dos se rodean alrededor de la arena ambos se movían tan rápido que la audiencia estaba teniendo dificultades para mantenerse al día. Itachi enviaría un ataque de agua. Katsumi esquivaría o usaría su arena para bloquear, o al menos suavizar el golpe, y luego devolvería un ataque propio. Ella forma una mano gigante hecha de arena, para agarrar a Itachi. Itachi se retuerce contra la mano, furioso. Entonces él tuvo una idea. Él respira una bola de fuego gigante sobre él, y finalmente lo convierte en vidrio, que rompe. No está mal, murmura Katsumi. Gracias. Tengo el cerebro de mamá y el de papá, todo lo demás, dice. Siento que debería darte una bofetada por ser un pervertido. Pero no estoy exactamente segura, dice con cautela. Sí, probablemente deberías abofetearme, responde y carga contra ella. Ag, Katsumi se acerca. Tu hijo es demasiado agresivo, dice Gaara temblando. Oh, por favor, fue un toque de amor, dice Suki. Un toque de amor, él la abordó, dice la pelirroja con incredulidad. Los dos pronto están rodando cada uno compite, por fijar al otro la multitud se lo pasaba genial viendo a los KG Kids rodando como gatos callejeros. Recuerdo ese juego, dice Naruto con aire de suficiencia. Siempre gané, afirma Suki. ¿Qué? No siempre ganaste, se burla la rubia. Es esa una especie de versión extraña de los juegos preliminares de Leaz, pregunta Mei. Bueno para nosotros lo fue, dicen los Uchias. Oh por el amor de Dios. Mei ya le diste la charla a Katsumi, exige Gaara. Por supuesto. Ella sabe cómo usar el Jutsu y le dije que no tuviera sexo hasta que sea al menos Jonino 18, respóndeme y alegremente. Gracias a Dios, Gaara suspira de alivio. Oh, vamos Gaara, tiene 14 años y ella 12, dice Naruto. Estabas persiguiendo el trasero de los Uchiha por todas las 5 naciones a esa edad. Creo que estoy en mi derecho de asegurarme de no convertirme en abuelo antes de cumplir los 40, responde. Bueno, él te tiene allí, dice Suki. Se supone que estás a mi lado, gruñe Naruto. Siempre lo estoy, murmura y besa su mejilla. Bueno, tengo que decir amigos, este es el partido más extraño que he visto, dice el locutor. Maldita sea. Ella era salvaje Katsumi era una fuerza de la naturaleza, pensó Itachi sabía que era, descuidado pero él estaba luchando para ganar y la golpea con una ráfaga de agua helada en su camisa eso hace que la pelirroja grite y finalmente la agarra con firmeza él la mantiene presionada hasta la cuenta de 10, una nueva regla que se había impuesto hace unos años. Bueno, eso fue inesperado. Itachi Uchiha es el ganador. Lady Katsumi dio una pelea admirable y, wow, habla de ser un buen deporte. Itachi y Katsumi ahora están involucrados en un beso bastante animado. Los niños crecen rápido en estos días, reflexiona el locutor. MMM, supongo que no me importa perder, siempre y cuando me beses así, dice Katsumi. Bien, dice Itachi. Muy bien, murmura y ambos Kagekits ignoran los vítores de la multitud mientras se alejan, de la mano. Me alegra que la hija de Gaara sea menos terca que tú, dice Naruto. Lo que sea, dice Suki. Tuve que patearte el trasero cuantas veces antes de que admitieras que me amabas, pregunta. Así no es como lo recuerdo, dice la morena. Pero valías la pena, dice la rubia. Tú también. Nunca te diste por vencida, incluso si era suicida límite, responde ella. Ese es Suki porque te amo, informa Naruto a Mei y Gaara. Ustedes dos tienen el vínculo más extraño que he visto, observa Gaara. Tal vez, pero es uno que nunca se romperá, dice Naruto. MMM. Ahora muebles por otro lado, se calla Suki. Siempre se puede sacrificar por el bien mayor, dice la rubia con un movimiento de cabeza. Ni siquiera quiero saber, dice Gaara con un suspiro y se golpea la frente. Mi amor, ¿qué crees que es probable que tengamos nietos pelirrojos? Pregunta Mei. Teniendo en cuenta que es el hijo de Naruto y que es poco probable que se rinda, bastante alto, le responde Gaara. Bien. Estoy seguro de que serán adorables, dice Mei con una sonrisa. Soy la única persona cuerda aquí, pregunta Gaara. Probablemente. Pero el amor puede ser una locura hermosa, murmura Suki y besa a Naruto. Pero quien necesita cordura, cuando tengo a Suki, Naruto interviene y le devuelve el amoroso abrazo de su esposa.